Realizan homenaje a Gildardo Martínez Muñoz, primer comisariado ejidal de Bapanoa. Autoridades ejidales que integran la mesa directiva realizaron un homenaje al ciudadano Gildardo Martínez Muñoz por ser el primer comisariado en este ejido de Bapanoa. Festejando sus 98 años, se le reconoció su gran labor de luchar para consolidar este ejido tan importante en la costa grande de Guerrero. José Trinidad Miranda, Sergio Ruiz Catalán y Perfecto Flores Cadena encabezaron este reconocimiento público. Al evento asistieron hijos, nietos y personas allegadas al señor Gildardo Martínez. Además, todos los agricultores que integran este ejido de Bapanoa. En la ceremonia se le entregó una placa conmemorativa, haciendo mención de su ardua labor como representante del ejido y el arriesgar hasta su misma vida para la formación de este ejido de Bapanoa. Y hoy poder trabajar alrededor de 3.368 hectáreas de tierras. En entrevista por separado, sus familiares agradecieron la distinción, ya que a sus 98 años todavía logra recordar esos momentos históricos muy importantes para Bapanoa. Buenas tardes, aquí en la comisaría ejidal y municipal del pueblo de Bapanoa, Guerrero. Bueno, agradecido por una distinción hacia mi padre. En sus tiempos le tocó la suerte de haber sido el primer comisariado ejidal. Tuvo, claro, una gran responsabilidad para con el pueblo. A él le tocó luchar con muchas personas. Obvio, ya no están con él porque mi papá ha sido más longevo y él sigue viviendo y sigue recordando a todos los que lucharon por lograr la posición definitiva de este ejido. Entonces, pues yo creo que la historia de Bapanoa es el primer evento que se hace hacia una persona y yo como hijo y a nombre de todos mis hermanos y a mis hijos y hasta mis nietos. infinitamente le agradezco a las autoridades y al pueblo en general. Este, pues la verdad, muy agradecido con la vida de que me haya tocado él como abuelo. Muy agradecido de tenerlo todavía hoy en día con vida, sus 98 años, festejando. Pues ahora sí que la edad, ¿no?, que tiene 98 años, no cualquiera más hoy en día. Y muy agradecidos hoy con la comisaría del pueblo de Bapanoa por haberle hecho este festejo y reconocerle el festejo pues que fue el primer comisario ejidal de aquí del pueblo y que es parte de la historia del pueblo. Y este, pues no tengo más palabras, más agradecido con todos ustedes y agradecido con la vida de que aún está con nosotros. Para CN6 Noticias informó Samuel Real Harrison CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche